Y en un momento conversaremos con Gonzalo Carrión del CENID sobre las versiones contrapuestas que existen en torno a la situación de estos grupos armados en el norte. Pero antes vamos a la otra noticia de la semana. La primera reacción de la jefa de la Policía Nacional, la comisionada Aminta Granera cinco semanas después que se produjo la agresión y el asalto masivo contra 35 ancianos y 52 jóvenes cerca de las instalaciones del INSS en el viejo centro de Managua. Veamos primero lo que dijo sobre estos mismos hechos delictivos Bosco Castillo, ministro de la juventud y coordinador de la juventud sandinista, uno de los funcionarios que ha sido señalado de haber participado en la planeación de este asalto para ejecutar órdenes superiores. Nosotros dijimos pensión reducida, pensión mínima, acompañamiento en todos los sentidos a los adultos, aquí está, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Habrán otras cosas, otras mentiras y otras cosas que pueden inventarse. No lo tienen sin cuidado nosotros. Seguimos trabajando por el pueblo. Porque no hay unos videos donde aparecen camiones de la alcaldía que pasaron en el momento de la dirección que salieron del lugar. Bueno, puedo seguir insistiendo, es una absoluta mentira para nosotros que se nos quiera estar acusando de algo, de alguna cosa. Aquí la realidad es esto, y necesitamos centrarnos en esta gran celebración. Hay una fuente que dice que se estaba reunido vos, el ciudadano, el ministro de Educación, la diputada Jenny Martínez, donde se planificó en la... Sigo insistiendo de que no le hago caso a las mentiras, o sea, no me interesa la mentira, me centro en el trabajo, y el trabajo es todo esto, es todo esto, es institución de derechos, es promovoría solidaria, el pueblo de Nicaragua. Eso es lo que alega el ministro de la Juventud, Bosco Castillo, que ahora aparece encabezando la maquinaria oficial que apoya a los mismos ancianos que hace mes y medio eran reprimidos por las fuerzas de choque de la juventud sandinista y del gobierno. Y en efecto, hay decenas de testigos que señalan la participación de camiones de la alcaldía de Managua trasladando a los encapuchados en el asalto violento contra esta vigilia pacífica. Incluso en este programa presentamos el valiente testimonio de un joven que fue víctima de la agresión y que al ser secuestrado en la retirada de los camiones de la alcaldía, pudo identificar a Pedro Orozco, dirigente de la juventud sandinista, como el jefe del asalto y la agresión de los encapuchados esa madrugada. Habrían bastado esas evidencias y los testimonios de otros jóvenes y los videos que suman una montaña de pruebas para que el mismo día 22 de junio o al día siguiente, la policía podría haber capturado a esos sospechosos si de verdad tuviera la intención y la voluntad política de investigar a fondo esos hechos. Pero nada de eso ocurrió y solamente ahora, cinco semanas después de los hechos, por la presión que están ejerciendo los jóvenes y la opinión pública para que estos delitos no queden en la impunidad, es que la primera comisionada Aminta Granera se pronuncia para intentar evadir su responsabilidad como jefa de la Policía Nacional. Veamos lo que dijo el viernes la comisionada Granera al culminar un encuentro con ganaderos en la feria de Expica. ¿Cómo avanzan las investigaciones sobre la denuncia de los jóvenes que denunciaron supuestos golpes, robos de vehículos celulares en la reciente protesta de los adultos mayores que tenían en el INSS y lo otro sigue siendo Nicaragua el país más seguro de Centroamérica? Bueno, por decisión de los jóvenes, la denuncia fue puesta en la Fiscalía General de la República y solicitaron a esta institución hermana una investigación autónoma. Como en todos los casos y como lo mandata la ley, una vez que una investigación pasa o está en manos de la Fiscalía General de la República, esta se convierte en el órgano rector de la investigación y la Policía Nacional es un órgano auxiliar que cumple las diligencias investigativas que la Fiscalía le orienta. Sí hemos recibido y sí hemos respondido varias diligencias investigativas que nos ha enviado la Fiscalía, pero no me compete a mí hacer ningún comentario acerca de ellas. Comprendo la insistencia de algunos medios, pero tenemos que esperar que una vez finalizada la investigación, la Fiscalía General de la República se pronuncie sobre este caso. Sobre la segunda pregunta de 100% noticia, si continuamos siendo el país más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de América Latina. Directora, usted todavía no se ha pronunciado sobre este caso, se le ha criticado incluso a jóvenes que han solicitado su renuncia porque había un cordón de policía delante de la agresión que sufrieron los jóvenes que fueron pateados, desnudados, incluso los robos de los vehículos, pero hay videos que se realizaron enfrente a policía. ¿Hay alguna investigación interna? Usted todavía no ha explicado si como policía van a abrir una investigación. Fueron más de seis vehículos robados, seis contabilizó y hay videos, hay 30 carteras, celulares, hay contabilizadoras. La investigación interna es parte de la investigación que está llevando la Fiscalía. Yo no puedo pronunciarme al respecto. Una vez que una investigación está o pasa a manos de la Fiscalía General de la República, la policía no puede emitir criterios de la misma porque pasa a ser un órgano auxiliar y se limita a cumplir con las diligencias que le orienta la Fiscalía General. Eso es lo que dice la jefa de la Policía Nacional, quien se presenta como una funcionaria cumplidora de la ley y que por lo tanto no se puede pronunciar sobre este hecho delictivo que ocurrió hace cinco semanas porque está siendo investigado por la Fiscalía. Y uno podría preguntarse si la jefa de la Policía Nacional mantiene ese respeto escrupuloso por la ley. Entonces, ¿por qué no cumplió lo que manda la propia ley de la Policía Nacional hace dos años cuando se venció su periodo de cinco años en el cargo? El artículo 88 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece que el director general tendrá una permanencia de cinco años en el cargo y concluido ese periodo pasará a retiro. Pero la comisionada Granera se quedó en el cargo amparada en un decreto presidencial que nunca puede estar por encima de la ley de la Policía Nacional. Entonces, una cosa es el respeto a la ley y otra muy diferente es acatar órdenes que se imponen por encima de la ley. Y ese es el problema de fondo con los hechos delictivos que ocurrieron el 22 de junio. ¿Por qué no investigó los hechos la Policía esa misma madrugada y en las primeras 24 horas? ¿Acaso recibieron órdenes superiores de no investigar y de no detener a algún sospechoso? En el Distrito 2 de la Policía Nacional existen por lo menos siete denuncias que fueron presentadas el mismo 22 de junio en la tarde por jóvenes que fueron agredidos y asaltados en la madrugada incluyendo la denuncia del robo de sus vehículos. ¿Por qué no se pronuncia la primer comisionada Granera sobre esas denuncias? Que no están asentadas en la Fiscalía sino en la propia Policía Nacional. ¿Dónde está el resultado de la investigación policial cinco semanas después? Cuando hay testigos que dicen que los vehículos robados fueron sacados de los predios del INSS con grúas en la madrugada del día siguiente, es decir, del 23 de junio. ¿Qué organización puede contar con grúas para mover y hacer desaparecer siete vehículos sin el conocimiento de la Policía Nacional? Y si el pretexto para seguir callando sobre estos hechos delictivos es que existe una investigación a cargo de la Fiscalía de la República, debería admitir la primer comisionada Granera que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía cinco días después que ocurrió la agresión y el asalto, precisamente por la absoluta inacción de la Policía Nacional y su renuencia a realizar una investigación. Entonces, en vez de recurrir a este tipo de excusas que demeritan su propia investidura, la primera comisionada Aminta Granera debería dar la cara y hablarle al país con la verdad. Pero a final de cuentas, dependerá de la gente y de los jóvenes en particular que esta denuncia sobre esa agresión no se olvide y que no quede en la impunidad como ocurrió en el caso de las graves denuncias de los abusos policiales de Nueva Guinea que ocurrieron el 18 de noviembre, hace más de ocho meses, y la comunidad en ese municipio aún está esperando los resultados de la investigación policial. Vamos a una pausa y regresamos con el director jurídico del CENID, Gonzalo Carrión. ¡Gracias!